Muy bien, ahí nomás, por favor, me voy a bajar un poquitito el volumen, muchas gracias. Que venga enseguidamente la mamita, que venga la señora Lucy por este costadito. ¿Dónde están esos aplausos, señora? ¡Un aplauso, un aplauso! Mamita, quiero que usted misma le llame a su esposo. A ver, señora, ¿cómo usted le llama de cariño a su esposo? Mi amor, mi bombón, mi cuchicuchi. A ver, mamita, usted misma llame a su esposo. Gordito, ¿puedes venir? Matito, por favor, estoy esperando. ¡Ya! ¡Un aplauso, mamita! Que venga, por amor al señor. ¡Preddy! Vamos a ver. Que venga, ahí están, siguen llegando los regalitos. ¿A ver los regalitos? ¡Muy bien! Ahora sí, mamita. Mientras que venga el papito, yo le voy a pedir a usted, por favor, que dé unas palabritas de bienvenida para todos los presentes que salen el día de hoy acá en la piecita de mi amiguita y a la vez bautista. Muy bien. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Gracias por venir. Y también estoy muy contenta porque también le buscaron mi hijita. ya no está bien ahorita gracias a ustedes y que se diviertan gracias a los chicos gracias por venir muchas gracias ahora sí que venga el papito por este ladito el señor se va escapando uy 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 que pasó por ahí donde está el señor Freddy que venga para este ladito queremos escucharle también su palabra de bienvenida para todos ustedes se hace un llamado señor Freddy por favor ahí está el papito mi princesa ven para acá para el costadito tu regalito que yo voy a estar con el señor Freddy muy bien ahora sí que venga por este costadito el señor un aplauso para el señor Freddy muy bien palabras de bienvenida para todos los presentes del día de hoy acá en la fiesta y bautizo de mi amiguita de Yanira ya habló la mamita ya habló la mamita el papito del día de hoy está muy no escuchado a ver nuevamente nuevamente la mamita a ver comenzamos primero con la mamita ahora sí muy bien a ver mamita a pedido de su esposo a pedido de su esposo